En el marco de la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia implementado en Zacatecas, Juan Antonio Castañeda Riz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, manifestó que la aprobación del empréstito solicitado por el gobernador Miguel Alonso Reyes propició que la aplicación de esta nueva modalidad de impartición de justicia llegara con más prontitud a nuestra entidad. La postura era esperar que pudiera haber alguna solución para continuar con lo establecido en la ley orgánica del Poder Judicial, en su artículo segundo transitorio, que es la que iba determinando los pasos a seguir y los tiempos que había que emplear. En esas condiciones habría habido necesidad de prorrogar el término de entrada en vigencia de estos cuatro distritos judiciales que son Fresnillo, Sombrerete, Pinos y Loreto. Pero realmente no era sano para el Estado y cualquier prórroga que pudiera existir no podía haber sido de más de cinco meses y medio, ya que estamos nosotros cinco meses y medio antes de que se termine la vacación legis que estableció la reforma constitucional del 18 de junio del año 2008. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.